0 9 3 3 3 40 0 0 Juego este empate 1 a 1 Here's the pitch! Sanji! 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 Me voy a poner malo! Me voy a poner malo! Se acabó! Se acabó! Quítense del medio! Quítense del medio! Quítense del medio! Porque ahí vienen! Ahí vienen los tigres del liceo! Nada personal! Nada personal! Pero en la capital las águilas están pisadas! Las águilas están pisadas! En todo el país! Manda el equipo azul! Atención a los liceístas! Gósenlo y grítenlo! Desde la capital hasta el monumento! El liceo es tu tormento! Oyeron Aguilucho! Desde la capital hasta el monumento! El liceo es tu tormento! Victoria inolvidable!